Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Soy Juan de Travel Supervivencia Naturaleza, DSN. En el día de hoy voy a mostrar un vídeo donde hablar de una de las cosas que a veces no valoramos y es como nos prestamos mucha atención, como os he dicho, es como hacernos las botas. Uno de los elementos fundamentales es el calzado, pero que pasa muchas veces, nos fijamos mucho en comprar un calzado de calidad, una bota o una zapatilla de calidad, que es muy importante, pero no nos fijamos en cómo atarnos correctamente en ese calzado. De nada sirve llevar un calzado de mucha calidad si luego no sabemos ajustándolo correctamente. Por eso quería mostrar unos tíos muy sencillos, donde mucho como es la forma correcta de atarse, tanto para subida como para bajada. Espero os guste y nos vemos en la próxima. Para una subida tendríamos que ajustarnos bien esta parte, la parte delantera de la bota. Nos ajustamos bien y luego la parte de la caña, sin apretar, subimos hasta arriba. Una vez arriba, hacemos el nudo y apretamos, pero muy suavemente, muy poco. Y entonces haríamos la moña o los nudos de suerte rápida y ya está. Es decir, la sujeción importante estaría aquí, en la parte delantera, y la parte de la caña estaría muy suave. De tal manera que cuando subamos, permitamos que el talón tenga un cierto movimiento. Si estuviera esto muy apretado, no tendría movimiento y no haría rozadura en esta parte del talón. En un descenso, colocaríamos bien la lengüeta, tensaríamos de esta parte, de la parte delantera, bien tensada, subiríamos por la caña, y una vez que estamos aquí, tensamos. Hacemos el nudo y apretamos, y haríamos el nudo de vuelta rápida. ¿Por qué es esto? Esto es porque en un descenso, nuestro pie va a tender a deslizar hacia delante, entonces va a tender, con este deslizamiento, a que nuestros dedos golpeen contra la puntera de la bota, y se pueden aporrear. Entonces necesitamos que esta parte está bien tensa y bien sujeta, para evitar este movimiento hacia adelante. Bueno, ya no, ajustaremos bien la lengüeta, tensaremos la parte delantera, en la parte de la caña, de la caña, iríamos ascendiendo, como en la otra, sin tensionar, y más arriba, haríamos el nudo arriba, y tensaríamos, pero muy muy poco, casi como en la subida, muy muy poco. De tal manera, que al ser un terreno suave, el pie tenga un poco de holgura para moverse, y para transpirar, y no haga rozaduras con la parte anterior. Regra básica, pues, cuando nos compramos un calzado, siempre hay que intentar comprarlo por la tarde. Es más, si podemos ir a la tienda andando, mejor. ¿Por qué? Porque los pies, igual que todos los materiales de la naturaleza, se dilatan con el calor. ¿Y qué pasa? El pie no mide lo mismo a primera hora de la mañana, cuando está frío, que después de la tarde, una vez que ha estado todo el día andando, que está caliente y demás. Cuando nosotros lo vayamos a utilizar en el campo, se va a dilatar. Por lo tanto, es importante que cuando vayamos a la tienda, vayamos con el pie, con un tamaño aproximado de lo que va a ser luego el tamaño que va a tener en el campo. Otro tip sería que hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos un pie mayor que otro. Yo, por ejemplo, tengo el pie izquierdo más grande que el derecho. Por eso, cuando uno vaya a la tienda, siempre, siempre hay que probarse los dos pies. Pasa a veces que la gente se confía y se prueba solo uno de los pies, le está bien y cuando llega a casa ve que el otro no le está tan bien y ya empieza a dilatar. Por eso, siempre, siempre que vayamos a la tienda, probarnos los dos pies. Otro tip sería el equipo de media o el paciente que vamos a autorizar. No es lo mismo el uso que le vayamos a dar en invierno que en verano. Por lo tanto, en invierno utilizaremos medias más gruesas. Por lo tanto, es importante probarlas con la media con la que... o para lo que vayamos a utilizar la bota o el calzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!